Para comenzar un nuevo vídeo pulsaremos Create New. Podemos añadir un nuevo vídeo o bien desde esta sencilla línea del tiempo o bien desde el botón de Subir vídeo. Podemos elegir uno de la galería y recortar la duración seleccionando la parte que deseemos. Cuando lo hayamos realizado decimos que queremos utilizar ese vídeo. También podemos añadir nuevos vídeos subiendo desde nuestro equipo. Seleccionando un archivo y decidiéndole que lo suba. También podemos recortar la posición de entrada y salida de dicho vídeo. Podemos intercambiar el orden en el que aparecerán los vídeos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!